Gracias, muchas gracias. La MIPE Indígena. Palabras del Presidente de la República, Ollanta Humalataz. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas, autoridades regionales, militares, a los chicos y chicas que son los alumnos del Colegio Agropecuario y que hoy día se benefician con este mobiliario de madera, madera de Pucalpa, y que este es parte de un paquete de más de 110.000 mobiliarios que estamos comprando a nivel nacional y sirve para seguir proveyendo estas carpetas y estas sillas a diferentes escuelas de la República. Hoy día tenemos un gran déficit de infraestructura educativa y de mobiliario y es por eso que estamos trabajando en este proyecto de construcción, confección de mobiliario escolar a través de compras a mi Perú. Solo este proyecto son más de 40 millones de soles. Y va en este proyecto un mensaje de compromiso con Ucayali, del compromiso que hicimos en el Consejo de Ministros Descentralizados por más de 2.800 millones de soles. Vamos avanzando en cada una de las etapas. Desde la ampliación de la Federico Basadre, la construcción de la conectividad de Pucalpa, Atalaya, Portocopa, Junín, pasando por Satipo, hasta lo que es proyectos de electrificación, agua y desagüe y equipamiento y mejoramiento de las escuelas. Como también la ampliación, el fortalecimiento de programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Cali Warma, programas que no existían antes que ingrese este gobierno y que hoy día los tienen ustedes para sus hijos, para nuestros adultos mayores y para la familia en general. Así que me da mucho gusto, me da mucho gusto que hoy día podamos hacer un alto en nuestras labores para ver este mobiliario de buena manera que hoy día esté de calidad de exportación y que queda en los colegios del Estado. Y así vamos a continuar trabajando. Escucho y entiendo que hay un conjunto de demandas. Cada día siempre hay demandas y el gobierno siempre está en la tarea de cumplir con estas demandas. Hay zonas que todavía necesitan sistemas de agua potable, saneamiento. Hay otras áreas que necesitan electrificación. Vamos avanzando en estas áreas. Hoy día estamos activando un proyecto de agua y desagüe para más de 20.000 compatriotas, familias en Manantay. Hoy día también ya estamos en periodo de prueba la electrificación para 27 comunidades, asentamientos humanos y vamos a ampliarle 10 más para tratar de seguir avanzando en la electricidad para todos. Hoy día el FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que es un subsidio de 16 soles a cada balón de gas, ya llegó a Ucayali y hay que expandirlo. Hoy día seguiremos avanzando con la consolidación de Jalí Warma. Hoy día nos renovamos nuestro compromiso de que el malecón de Yarinacocha avance y sea una realidad. Hoy día también señalamos que vamos a trabajar juntos con su gobierno regional, tanto el saliente como el entrante, para que ese hospital regional sea una realidad y no solamente un sueño. Pero para esto tenemos que trabajar juntos porque la plata para construir el hospital, para hacer los proyectos de electrificación, de agua y desagüe, para ampliar los programas sociales, para darle fondos a compras a mi Perú, este programa que compra a través de las pequeñas microempresas, es plata de todos los peruanos y peruanas. Es plata que todos contribuimos a pagar de alguna manera y esa plata se junta y se distribuye. Yo no hago ideología sobre la educación, sobre la salud, sobre la alimentación de nuestros hijos, como ningún padre o madre de familia hace ideología sobre eso. Yo hago ideología sobre lo que vamos a hacer con la distribución, cómo distribuimos la renta. Y este gobierno, la posición política y ideológica de este gobierno es priorizar lo que es la política social, lo que es el buen vivir, lo que es la calidad de vida de nuestros hijos, lo que es su alimentación. Por eso es que a partir de diciembre de este año, todos los niños que nazcan en el Perú tendrán la cobertura del seguro integral de salud. Eso antes no había. Hoy día se lo estamos entregando. Esa es plata bien utilizada en el bienestar de nuestros hijos, de nuestras hijas, particularmente de las familias más pobres de nuestras comunidades nativas. Hace 15 días, hace un mes hemos suscrito una norma, un decreto supremo para darle la posibilidad de llegar con Jalí Huarma a los colegios públicos de todas las comunidades nativas de la Amazonía. Eso es una realidad hoy día. Así que ya está trabajando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que también es obra de este gobierno, porque antes no existía ningún ministerio que asumiera una política social. Ahora este ministerio, que es creación de este gobierno, va a llevar la alimentación para los colegios secundarios, para los estudiantes de secundaria, en todas las comunidades nativas de nuestra Amazonía. Así también, así también, así también hoy día estamos ya en ejecución un plan de guaros, un plan nacional de construcción de guaros en los lugares de las comunidades nativas donde no requieran, no se pueda poner un puente, les ponemos un guaro. Así también, vamos a seguir expandiendo beca 18. Y así también, vamos a seguir trabajando lo que es infraestructura, sobre todo para nuestra Amazonía. Por eso, yo quiero señalar claramente, Ucayali hoy día es una región de emprendedores. Ucayali y Pucalpa se van convirtiendo día a día en una de las ciudades más importantes de nuestra Amazonía. Su crecimiento económico, su pujanza, tiene que ser continuada en el siguiente gobierno regional. Y nosotros vamos a apoyar al gobierno regional que elige el pueblo para trabajar como hemos venido trabajando, cumpliendo los compromisos multisectoriales de inclusión social, infraestructura, energía, saneamiento, desarrollo y también de seguridad ciudadana para lo que es Pucalpa y todos los pueblos de Ucayali. Así que, vamos a seguir trabajando en el nuevo mi compromiso con Ucayali y desde ya me pongo al servicio de los alcaldes y presidentes regionales como un soldado más para sacar adelante a nuestra querida Ucayali. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.